Calidad en eventos musicales Solterita de Ancash ¿Para qué más? No te vayas mi amor, lo que yo sentí no viviría No te vayas mi amor, lo que yo sentí no viviría Tú eres mi noche, tú eres mi mañana Tú eres mi vida, mi vida y eres tú Tú eres mi noche, tú eres mi mañana Tú eres mi vida, mi vida y eres tú La vida me enseñó aquel dolor de lo que siento La vida me enseñó aquel dolor de lo que siento Por eso no puedo dejar que te vayas Tú eres mi vida, mi vida y eres tú Por eso no puedo dejar que te vayas Tú eres mi vida, mi vida y eres tú No te vayas mi amor, si tú no estás a mi lado Mi vida no tiene sentido Suplicas de amor De un corazón que está sufriendo El tuyo lindo, el tuyo Y todo por culpa de una traición La vida me enseñó aquel dolor de lo que siento La vida me enseñó aquel dolor de lo que siento Por eso no puedo dejar que te vayas Tú eres mi vida, mi vida y eres tú Por eso no puedo dejar que te vayas Tú eres mi vida, mi vida y eres tú Tiempo pasó y nada cambió El mismo amor que siento por ti Quiero olvidarte pero no puedo Mi único amor, mi vida y eres tú Olinda es solo para ti Para que bailes, para que goces Acala sí, del requito Muévete un poquito más, ahí Los residentes de Pampa, Marca y Lima Marcoda, Ica, Cusco, Alancay Es para ti, con mucho amor ¿Saben quién? Con el cariño de siempre Para Daniel Paredes Fabio Y mi princesa Colinda Paredes Cross Seguimos, 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 seguimos ¿Dónde están los zancachinos? Los manuqueños Arriba, arriba Y la gente de Ayacucho Te quiero mucho Te lo dice Olinda Méndez ¡Esto de Adadumá! ¡Hasta el fin! ¡Esto de Adadumá! ¡Esto de Adadumá! Gracias.